Música Se aproxima el 10 de diciembre y como cada año, desde la Universidad de Cantabria se ha preparado un extenso programa para celebrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ha diseñado la Oficina de Acción Solidaria. La creación de la Oficina de Acción Solidaria tiene varios objetivos. El fundamental sería el de canalizar el programa de voluntariado de la Universidad de Cantabria que va dirigido a toda la comunidad universitaria. Que ahora mismo está centrado en voluntariado de tipo medioambiental, de acción social o de cooperación internacional. Por otra parte, hay una serie de campañas de sensibilización que también las canaliza la Oficina como son fundamentalmente la campaña de la lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que va acompañada de toda una serie de actos que se inician ahora y culminan con la lectura de los derechos el día 10 de diciembre. Y también la promoción del comercio justo puesto que la Universidad de Cantabria tiene el sello de comercio justo y como tal, pues tiene una responsabilidad para fomentar comercio justo. Y en ese sentido, aparte de las quincenas de comercio justo que se realizan de manera anual, este año también tenemos una nueva iniciativa para promover el comercio justo frente a la locura consumista del Black Friday, de las Navidades, de las rebajas y todas esas campañas de consumo que vienen ahora. Este año, la campaña de Derechos Humanos se centra en la Facultad de Filosofía y Letras para ver la sensibilización de los derechos humanos desde los grados que allí se imparten, que es el de Historia y el de Geografía. Por eso, el lema de este año es Refugiados y Ayuda Humanitaria, Tiempos y Territorios. En este sentido, y gracias a la colaboración inestimable de la Facultad, se ha diseñado un programa de 12 actividades bastante variadas, actividades colaborativas, un mapatón, dos concursos de Twitter, relatos y fotografías, cuatro exposiciones, quinta con la de las propias fotografías y cuatro charlas o charlas coloquio, a los que invitamos a toda la comunidad universitaria a asistir.